vamos a ver ahora la lógica de Thinking Particles Thinking Particles al principio puede resultar un poco confuso o complicado si venís de ParticleFlow que es un Event Based y Thinking Particles es Rule Based vamos a darle reglas a cada grupo de partículas y podemos apilar estas reglas es un poco como funciona en programación vamos a empezar con reglas generales cada vez podéis añadir más reglas para acotar lo que queréis hacer pero creo que una vez entendáis la lógica de Tipeee es realmente muy fácil puede parecer que no al principio pero os puedo asegurar que después de un tiempo vais a ver que todo hace sentido y simplemente, bueno, quiero quitaros el miedo a Thinking Particles realmente para nada es complicado vamos a ver cómo Tipeee funciona hemos aquí creado nuestros azules simplemente hemos hecho un Create voy a repetirlo si queréis Operators Generator Position Born con esto creamos nuestro operador y hemos creado partículas que son azules cada operador que creamos tiene inputs y tiene outputs tenemos nuestra información del operador en el lado derecho y tenemos aquí también información en el izquierdo una lista de inputs y una lista de outputs muchas de estas opciones de aquí son accesibles por inputs o por outputs y podemos reemplazar lo que está pasando aquí por aquí vamos a empezar por un condicional un condicional nos dice cuando algo es cierto o falso tenemos varios si vamos a conditions, standard tenemos estos de aquí vamos a irlos viendo progresivamente no quiero enseñarlos todos de golpe no quiero hacer tutoriales solo de un operador porque tienen sentido cuando los usamos en conjunto con otros pero ahora os voy a explicar un poco estos más básicos que hacen time interval simplemente nos dice cuando este out cuando va a ser verdad o falso cuando nos va a dar una información de verdad o falso basado en un frame del frame voy a poner de 50 a 70 nos va a decir que esto va a ser verdad del frame 50 al frame 70 antes del 50 va a ser falso y después a 70 va a ser falso ¿cómo conectamos esto a nuestra creación de partículas? si hacemos un drag and drop pulsamos y desplazamos tenemos una línea y esta línea nos dice dónde podemos conectarlo automáticamente TPI ya nos da indicaciones vemos que no podemos conectarlo en particles y no podemos conectarlo en position porque cada uno de estos valores está pensado para funcionar con un tipo de outputs el out funciona con cualquier on como os he dicho nos da información de verídico o falso y nos dice si esto es verídico o falso por lo que ahora si desplazamos nuestro time slide vemos que no pasa nada hasta el frame 50 en el frame 50 empiezan a aparecer partículas y en el frame 70 ya no hay más partículas porque lo estamos controlando por aquí si le decimos que solo queremos partículas en 5 frames tenemos 5 frames creación de partículas y luego separa ahora mismo estas no se mueven mucho porque hemos puesto mucha variación en el speed podemos verlo así mejor y así es como conectamos nodos en thinking particles ¿cómo desconectamos nodos? no podéis seleccionar esta línea pero con el shift tanto pulsando shift en el on o en el out en cualquiera de los dos nos va a eliminar esta conexión y ahora ya otra vez volvemos a tener partículas todo el rato es importante saber cómo TIPI lee estos dynamic sets hemos creado un time interval y un position board se leen siempre de arriba a abajo TIPI va leyendo primero este operador el segundo operador es este lo lee en este caso por ejemplo este está por debajo de este por lógica nos diría que primero deberíamos leer este primero muchas veces TIPI le da igual puede analizar cómo le hace falta por lo que si esto está por debajo sabe que le hace falta primero analizar esto cuando se abre y cuando se cierra pero en algunas ocasiones vamos a ver que nuestras reglas van a depender de la posición donde están os voy a enseñar más adelante cuando es el caso que sepáis que TIPI lee esto de arriba abajo y normalmente los inputs están a la izquierda los outputs a la derecha por lo que los diagramas funcionan de aquí de izquierda a derecha obviamente da igual que esto esté a la derecha a la izquierda es simplemente que como TIPI está hecho de una forma que lo lógico es que empecéis a poner las cosas a la izquierda y el flujo de datos vaya de izquierda a derecha vamos a ver cómo podemos hacer un overwrite un reemplazar estos parámetros porque aquí podemos variar por ejemplo la velocidad donde están aquí voy a poner más frames podemos cambiar la velocidad en estas propiedades pero también podemos cambiarlas a través de un operador vamos a crear un operador standard velocity en este operador como podéis ver tenemos marcado en amarillo particle cuando hay algo marcado en amarillo en un operador quiere decir que para funcionar nos hace falta esta información sin esta información aunque conectemos posición o velocidad no va a hacer nada porque no sabe qué partículas qué partículas son las que queremos modificar por lo que partícula cuando vamos aquí a la izquierda podemos ver que son las eliminan todas en este caso queremos born particle queremos que cualquier partícula que nace tengan estas velocidades y ahora automáticamente si ponemos esto a cero esta información de aquí ya no importa porque automáticamente las partículas salen en este operador es como que se creen las partículas hay esta velocidad puesta de 200 por lo que la partícula internamente tipo y dice debe ir a 200 pero ¿qué pasa después? pues justo después la partícula va a cero por lo que la información inicial es reemplazada por esta y aquí podéis ver que podemos hacer lo mismo que antes modificarlo tenemos velocidad tenemos variación de velocidad tenemos un direction axis nos marca la dirección y tenemos un variation angle que nos marca la variación de ángulo a la vez esos parámetros de aquí se pueden reemplazar con sus inputs tenemos aquí un input vamos a reemplazar por ejemplo la dirección user direction axis que ahora mismo está en 001 pero en vez de ser 001 quiero tomar la dirección de un elemento externo a tp porque esto cambiarlo por aquí es un poco coñazo para decirlo de alguna forma queremos por ejemplo poner un helper que será un point y vamos a marcar el axis tripod por lo que tenemos el x y z marcado y queremos que rotando este operador nos dé la dirección vamos a ver cómo hacer esto para acceder a un nodo nos avanzamos un poco pero tenemos helpers standard node con esto accedemos a la información del punto de pivote de cualquier objeto entre el estudio max tenemos el pic node y ahora aquí nos tenemos la información de este punto tenemos información de posición de velocidad de alignment alignment es un poco especial nosotros nos hace falta queremos cambiar la dirección la dirección como vemos la dirección tenemos x, y, y, z un alignment son tres vectores x, y, z para descomponerlo tenemos otro otro helper que se llama get alignment que lo tenemos ah get direction perdón básicamente como el alignment es un vector un poco especial no vamos a meterles mucho en estos tutoriales en vectores quiero hacerlo muy simple y lo bueno de tp es que no tenéis que tener muchas nociones de matemáticas es bueno obviamente tenerlas y vamos a profundizar cuando avancemos en ello pero para hacer muchas cosas si no sabéis mucho de vectores normales cross products matemáticas con vectores da igual porque tp tiene muchas funciones que lo automatiza en este caso tenemos el alignment que son tres vectores queremos tomar un solo vector que es el vector por ejemplo en z pues el get direction nos hace esto nos toma el alignment de nuestro nodo y nos saca la dirección del vector en z por lo que si conectamos hacemos clic en drag vemos que podemos conectarlo a velocidad o a dirección y automáticamente ahora nos marca la dirección en z porque es esta pero vais a ver que si rotamos este nodo la dirección de de nuestras partículas se modifica en base a esta dirección por lo que ya hemos reemplazado esta dirección y creo que no os he explicado como he sacado esta dirección perdón tenemos inputs predefinidos aquí por cada nodo pero hay más veis que en la parte izquierda pone inputs si vais aquí en este botón verde de la izquierda y en este botón derecho hay outputs en algunos nodos no hay outputs como en este caso pero en algunos otros nodos sí vamos a ver aquí tenemos estos tres y a veces hay algunos que no están expuestos si le damos aquí vemos que tenemos varia información que tenemos aquí que no está expuesta por defecto la podemos exponer podemos exponer el speed por ejemplo y por defecto el speed se modifica por este valor de aquí pero si conectamos cualquier cosa a nuestro valor de speed va a hacer un override a este valor vamos a ver que podemos conectar aquí aquí podemos conectar por ejemplo un un float que un float es solo un valor escalar vamos a scalpers map float esto es un valor de 0 a infinito si lo conectamos a direction variation y cualquier valor que modifiquemos aquí podemos ver que ahora variamos el el ángulo esto nos está haciendo un override a este variation angle interno si modificamos si modificamos esto ahora no hace nada porque siempre que tengamos algo conectado hace caso a lo que está conectado no a lo que hay internamente vemos que el position born azul es tenemos un input que es de posición por defecto las partículas están saliendo del 0 0 ¿por qué pasa esto? porque este nodo por defecto debe crearlas en algún sitio no tenemos ningún tipo de opción de donde internamente de donde queremos que nazcan pero tenemos este output de posición aquí podemos conectar muchas cosas es la gracia de TP por ejemplo podríamos crear un vector un vector es en helpers math se llama point 3 es un vector simplemente nos da unas coordenadas en x y y z por defecto está en 0 por lo que nada cambia pero si modificamos la i vemos que se desplazan las partículas en i voy a crear más partículas para que se vea más en i se mueve en i y en z se mueve en z podéis tener esto pero es un poco pesado de conectarlo aquí cuando hemos creado nuestro nodo hemos sacado la información de alignment pero también tenemos otras informaciones de este nodo no está diciendo posición spin que es como gira la escala la velocidad información de nodo podemos acceder a la posición de este nodo por lo que si en vez de conectar esto a este vector con el shift pulsado lo desconectamos y lo conectamos a la posición de este vector ahora vemos que nuestras partículas salen salen de de nuestro point helper y a la vez usan el alignment esto como podéis ver puede ser muy útil continuamos con la lógica de tp podemos continuar usando esto esto de aquí simplemente es una posición una posición es formación de x y y z nada más que esto por lo que podemos conectar esto en este vector porque posición no es más que un vector y aquí tenemos funciones de de añadir o multiplicar por defecto no puedo con el botón derecho ahora por defecto está en add podemos conectar esto al vector y este vector a posición ahora mismo no está haciendo nada porque este vector está en 0 0 0 estamos añadiendo 0 0 0 a la información que viene de aquí pero si queremos queremos crear un offset por ejemplo en z de 20 simplemente añadiendo 20 aquí lo que está haciendo es que tp lee la información de posición de este nodo y esa información pasa en este helper de aquí y le dice añádeme 20 a la posición cual sea de este y pasa esta información a posición y como podemos ver tenemos un offset podemos hacer esto como queramos podemos con la tecla shift y haciendo un click and drag copiamos esto o podemos también hacer botón derecho copy y después paste podemos añadir otro vector aquí si queremos y en este caso en vez de añadir vamos a multiplicar por ejemplo lo que pasa es que ahora vamos a poner valores pequeños nos multiplica este vector por la zeta por 1.1 y nos está multiplicando x y zeta por 0 por lo que podemos multiplicar 1 1 y este valor multiplicarlo por otro valor y podéis hacer reacciones en cadena con esto ahora por este ejemplo no sirve para nada pero solo para que veáis más cosas sobre la interfaz de tipi y la lógica no hemos visto vais a ver que yo normalmente minimizo estos operadores por defecto tienen esto expuesto algunos tienen todo expuesto algunos como este por ejemplo no está todo expuesto pero podéis exponer más cosas pero por ejemplo ahora en este operador no estamos usando el spin el scale el velocity y ocupan espacio por lo que si hacemos doble clic se minimiza todo a pequeño podemos ver que continúa saliendo nuestras líneas de influencia que conectan los nodos cuando salen de aquí quiere decir que está conectado a algo no lo podemos ver porque está dentro podéis hacer otra vez doble clic y va a estar solo expuesto lo que estamos usando y si queréis otra vez aquí con el botón izquierdo podremos exponer otra vez estos valores por lo que esto es muy práctico podéis hacer doble clic doble clic todo pequeñito doble clic para volver a exponer lo que tenemos aquí igual normalmente yo lo tengo siempre así porque queda más organizado y cuando empecéis ya tenéis muchos nodos esto se va a poner un poco feo aquí en la derecha o la parte de arriba tenéis un navegador podéis hacer clic y os desplazáis cuando tenéis muchos objetos suele ser bastante válido otra opción para navegar es con la tecla alt y el botón izquierdo yendo para abajo haces zoom out y para adelante zoom in con el botón del medio del ratón hacéis un pan a todo esto más opciones de interfaz en creaciones estamos en creación azules aquí podemos escribir cualquier cosa está bastante bien para si queréis pasar esto a otro compañero de trabajo podéis poner aquí creamos las partículas azules obviamente no pondremos esto pero si podemos hacer una descripción de lo que estamos haciendo aquí tenemos inputs y outputs por dynamic set esto lo vamos a ver cuando hacemos cosas avanzadas básicamente podemos acceder a un dynamic set recrear un un dynamic set dentro de otro dynamic set no os complicáis lo vamos a ver en temario más avanzado no hace falta para cuando empezáis y no lo uso muchas veces tampoco vamos a hacer una práctica ahora hemos creado las partículas azules vamos a crear las amarillas tenemos aquí las amarillas como podemos deberíamos recrear esto todo otra vez aquí es un poco pesado vamos a copiar todo esto clic and drag tenemos todo seleccionado es importante saber que cuando está todo seleccionado aunque movéis uno se deselecciona todo si queréis mover todo el conjunto con control seleccionando movemos todos los objetos esto es importante con clic derecho en un espacio vacío tenemos copy vamos a creación amarillas y no tenemos nada botón derecho paste y hemos recreado otra vez aquí las amarillas ¿qué pasa? ahora por ejemplo bueno aquí continúo poniendo position born azules vamos a hacer un rename vamos a poner amarillas y ahora mismo cuando tenemos la position born azules estaban yendo azules queremos que estas partículas vayan amarillas que es el nombre de este grupo ved que cuando cambiamos el nombre de aquí van a cambiar los nombres que tenemos disponibles en este position born por lo que si creamos más grupos en este grupo de master system vamos a tener los grupos disponibles aquí ahora mismo solo queremos amarillas y automáticamente vemos las amarillas que están por encima de las azules porque están nacen del mismo sitio lo que podemos hacer es simplemente copiar nuestro nodo vamos a tener un nodo para amarillas y un nodo para azules y en este nodo vamos a seleccionar este de aquí y automáticamente no tenemos que hacer nada para la dirección y la posición porque está ya todo conectado y ahora tenemos dos elementos independientes unos son amarillos y las otras son azules y podemos modificar obviamente las amarillas aquí podemos hacer que nazcan desde el principio y notar que cuando cuando vayamos a creación azules vemos que estamos en creación azules por lo que lo vemos aquí en el nombre del grupo y cualquier modificación afectará solo a las azules y cuando vayamos a amarillas las modificaciones de aquí obviamente como son en el grupo amarillas afectarán a las amarillas vamos a añadir gravedad antes de pasar al primer ejercicio un poco práctico estamos creando partículas y las estamos poniendo a un grupo pero ¿qué hacemos con esto? porque simplemente ahora estamos creando pero queremos añadir variación vamos a añadir gravedad a estas a solo las azules por ejemplo vamos en un dynamic set de gravedad bueno esto es porque lo he nombrado yo podéis poner cualquier nombre queremos influenciar ahora las azules y estamos en un dynamic set en blanco no podemos volver a crear partículas todas las partículas que hemos creado aquí en azules las partículas que se crean con este nudo van directamente aquí imaginaros que las partículas están aquí dentro y todas las partículas en amarillas van en el grupo amarilla están todas aquí dentro podéis crear el grupo de varias formas podemos hacerlo en create están aquí lo más fácil desde el 6.2 simplemente podemos hacer un click and drag de nuestro grupo si hacemos click de azules vemos que tenemos nuestras partículas azules aquí y tenemos este output de partículas por lo que podemos conectar estas partículas a lo que sea otra vez a una velocidad o ahora mismo vamos a hacerlo a una fuerza dynamics force force es una fuerza una gravedad por defecto va para abajo podemos cambiar la dirección si queremos pero por defecto va para abajo y vamos a añadir más gravedad vemos que están ya afectadas las azules por gravedad si continuamos vemos que las amarillas no tienen gravedad porque simplemente estamos afectando las azules si quisiéramos afectar las amarillas y no las azules simplemente podemos ir al grupo azules y aquí podemos cambiarlas por amarillas y ahora vemos que las amarillas están afectadas por la gravedad las azules no otra cosa que podríamos hacer es copiar este grupo cambiarlo a azules o simplemente hacer click and drag desde aquí da igual y podemos desconectar de amarillas a azules otra vez ahora estas amarillas no están conectadas a nada por lo que no están haciendo nada y nuestras azules van para abajo os acordáis cuando os he dicho que se podían hacer jerarquías con los grupos vamos a ver esto como funciona voy a poner aquí vamos a crear otro grupo de partículas que van a ser las rojas ahora dentro de creación podemos hacer podemos ir a creación a ver a veces los tenéis que desplazar y en creación vemos los dos subgrupos que tenemos por abajo tenemos creación amarillas y creación azules que son estos dos nombres podemos simplemente copiar un grupo en vez de hacer el copiar como os he dicho y pegar si queremos crear otro nuevo dynamic set aquí dentro podemos hacer shift y copiar y automáticamente Tipee nos crea una copia del dynamic set con todo dentro vamos a llamar esto creación rojas vamos esto para no confundir bueno puedo quitar azules y queremos que vayan a rojas y a la vez vamos a tener otro helper donde vamos a crear nuestras partículas rojas y ahora tenemos azules amarillas y rojas vamos a hacer que vayan para arriba ¿qué pasa con la gravedad? podríamos hacer que las azules vayan a la gravedad podríamos hacer copiar esta gravedad y que las amarillas vayan tengan gravedad ahora las amarillas van a tener gravedad y podemos cambiar independientemente la gravedad de las amarillas de la gravedad de las azules porque ahora estas azules están controladas por esta gravedad y estas amarillas por esta pero ahora tenemos tres ¿qué pasa si queremos poner gravedad a las tres? deberíamos hacer otra vez lo mismo con las rojas pero si siempre queremos que la gravedad sea la misma hay otra opción en Tipee que es con jerarquías podemos crear un nuevo grupo que se va a llamar Gravity y podemos en vez de especificar amarillas o azules a remove podemos especificar este grupo que ahora mismo no hay nada que se llama Gravity con una fuerza ahora mismo en Gravity no hay nada no hay ninguna partícula pero si movemos el grupo rojas dentro de Gravity como rojas está dentro de Gravity y Gravity está afectando todo lo que esté por debajo las rojas van a tener gravedad ya lo podéis ver aquí y ahora queremos que las amarillas también tengan la misma gravedad por lo que simplemente movemos amarillas aquí y tenemos amarillas afectadas por la gravedad y las azules también queremos con gravedad las ponemos dentro del subgrupo por lo que ahora todas tienen gravedad por lo que si queréis tener fuerzas o cualquier regla que afecte a varios grupos es muy buena idea pensar en ponerlas en un subgrupo y afectar este grupo por lo que os vais a ahorrar recrear esto muchas veces y solo con un controlador podéis cambiar todos los valores y ahora sí con esto dejamos la interfaz y un poco la lógica de TP creo que tenéis los conocimientos básicos podéis entrar en el foro y preguntar cualquier duda que tengáis y vamos a empezar con los ejercicios prácticos vamos a recrear muchas veces lo mismo pero vamos a empezar a hacer cosas interesantes gracias 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 Gracias.